Pues con todos estos temas de secretarias, ¿cómo le parece que iba una secretaria pasando por una iglesia cristiana? Pasó por ahí y de hecho la secretaria no tiene nada que ver con el chiste, pero pasó. Allá dentro de la iglesia, ¿crees que había? Había tres pastores. Uno era brasilero, ¿cierto? ¿Quieres que sea brasilero? Sí, por favor. Uno era brasilero, el otro era... Alemán, alemán. Y el otro era paisa. El pastor alemán y el pastor alemán. El pastor alemán, ¿no? Un pastor alemán, ¿no? Un pastor alemán, uno brasilero y uno... Cada uno oraba en su estilo. El alemán era muy, muy intrínseco en sus cosas. Entonces era muy como... ¡Jorre, sea! No, él no decía nada, él meditaba, el silencio. Intrínseco. Y la gente ni lo miraba. No, si quiere, cuéntenlo usted. ¡Ay, cante, sí, cuéntenlo! Sí, la esquítera es mi amiga. No diga eso. ¡Ay, no! ¿Pero por qué hace la lengua así? ¿Arañita Melina? ¿Por qué? El paisa era... ¡Ay, qué onda! A ver, hay una... ¡Gracias mío! ¡Gracias mío! ¡Gracias arco! ¡Gracias arco! Y el brasileiro era un poquito más... ¿Espontáneo? No, más calmadito. ¡Más! Dice el paisa... Yo aquí analizando, pues que uno es cierto, uno a veces comete un poquito de errores con la platica que uno va como acumulando con los peligroses que va trayendo la platica, ¿cierto? A mí me gustaría saber, ¿ustedes cómo están recolectando lo que es el diezmo? Pues, o sea, como qué porcentaje para Dios y qué porcentaje para ustedes. No, como para uno saber, ¿cierto? Sí. Entonces dice el alemán, nosotros... ¡Pasiva! ¡Pasiva por la pregunta! Dijo, ¡Pasiva por la pregunta! Había estado seis meses en Rusia. ¡Ah, ya! Y entonces estábamos engomados con esa palabra. No sabía más, solo sabía expresiva. Y entonces, pues, es bastante sencillo. Yo, por ejemplo, hago un círculo en el piso, tiro todas las monedas, todo el dinero que he recolectado en el culto, la tierra y el suelo. Lo que queda dentro del círculo es para Dios. Lo que queda fuera del círculo es para mí. Bastante queda en el círculo, poco queda fuera del círculo es para mí, claro. Entonces dice el brasilero... ¡Ah, qué bonito el reflexo! ¡Apoder, a señores! ¡Apoder, a reflexo! ¡A reflexo! ¡A reflexo! ¡Posí, poquí, posí, poca! Porque la francesa también, ¿no? ¡Ah, señor! ¡Por favor, el poder! ¡El señor es aquí! ¡Entra, señor! ¡Entra, señor! ¡Entra, señor aquí! ¡Por favor, señor! ¡El poder! ¡Apoder, a tener esto square! ¡Ah, qué bonito el comparto, hermano! ¡Lo ponía todo pa usted! ¡El poder del señor aquí! ¡Presente! ¡Venga, le ayúdame, hermano! ¡No, yo! ¡Eco una radio en el piso! ¡Una radio en el piso! ¡Eco con una radio en el piso! ¡Es sirva del dinero. ¡Es tiro al dinero! ¡Es tiro al dinero! ¡Es arroz y ría, mamita, y no vayate! ¡El fert an conhecer! ¡Hal Listé una radio en el piso! ¡ficiente! ¡Una radio en el piso! ¡Eco en el piso! ¡Eco con la radio en el piso! ¡Eco con la radio en el piso! ¡Eco con una radio en el piso! ¡Eco con una radio en el piso! y cuando digo la raya para no me refiero la raya de carlí era una raya que el dijo y ahora no tiene lo que ha quedado en la raya para que es la señora poder espiritu santi era lo de la raya para que es eso para morir o sea que la raya para la raya para Dios y de la raya y tuve le dijo el brasilero y tuve y vosé porque tenian unos parlanticos ahi donde escuchaban el ave maría que era el mar y vosé dijo el paisano pues bueno yo la verdad pues o sea yo no sabía pues que ustedes eran como tan ciertos o tan pues como tan cumplidores de la palabra pues así como tan como tan a la letra cierto pues yo digamos que yo diseñé yo diseñé una técnica un poquito pues como más como más justa cierto también para Dios y para mi cierto entonces yo lo que hago es que cojo toda la plata que recoleto toda la plata que recoleto y las monedas y todos los billetes y arrugados y todo y luego toda la plata y toda la ponchera y la plata cierto y yo lo que hago es que yo la tiro para arriba la que coja Dios es de Dios la que caiga el ruero es así es para mí estás en la calle 96.9